Aquí tenemos este hámster ruso que se ha fracturado en su jaula el cúbito y el radio. Es muy común que estos hámsters se fracturen con las ruedas de correr, en las propias jaulas, con juguetes que les pongamos. Entonces lo que vamos a hacer para inmovilizárselo es poner una aguja intramedular. Para inmovilizarlo totalmente y que vaya soldando poco a poco. Eso es. Realmente me da mucha pena dejarlo. O sea, vas a estar hasta mayo, es que vas a estar un montón de tiempo. Hasta mayo, sí, un año. Un año, perfecto mucho. Bueno, pues se trata de alinearlo bien. Bueno, vamos a inmovilizárselo un poco mejor. ¡Suscríbete! 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 ¿Y si le ponemos pegamento ahí? Sí, ahora lo que tenemos que hacer es... ¿Me tenéis que tocarme el de verma? No, y me faltaba alguno más todavía ¿El láser? Sí Y ahora tenemos que evitar que se salga Ahí hemos reducido ya la fractura Y ahora tenemos que hacer algún sistema que evite que se nos vuelva a salir la aguja 26 de julio ¿El momento? Sí Cerco Ya me voy despertando, ¿eh? ¡Venga! ¡Muy bien, Gordano! ¡Está de ratón! ¡Suscríbete al canal!